Los escorpianos en estos momentos a través de las cartas y las relaciones dicen que tienen miedo de avanzar. A pesar de que quieren algo distinto, así como lo indica esta carta, que ya sienten que están pegados, que no están avanzando, que hay cosas como que les fastidia, que es siempre lo mismo, la rutina, hay una desconexión con el amor de la vida. No estoy hablando de las relaciones de pareja, es el amor por lo que tengo alrededor y cómo estoy viviendo. Si eres del signo de escorpión, ¿en qué te sientes en estos momentos estancado? ¿O quedaste en un círculo vicioso de queja, queja, queja y siempre lo mismo? Donde hay falta de motivación, donde hay falta de calor humano, donde hay falta de comunicación. ¿Qué pasa? Que no quieres salir adelante con los temas de buenas relaciones o relaciones que agreguen y no que quiten tranquilidad. Los escorpianos en estos momentos tienen como una ilusión, pero de alguna manera no están accionando, así que ten un poco de cuidado con eso. Por otro lado, si vemos desde el movimiento de la salud que dicen, hay que trabajar el tema más profundo que todos tenemos, la tristeza. Si has tenido rinitis, lagrimeos, si has estado completamente metido en un círculo de gripe, de tos y de todo lo que tenga que ver con secreciones en el cuerpo, cuáles son las lágrimas no expresadas, cuál es la tristeza que está guardada en tu corazón. Y hoy es un día muy especial donde debemos prestarle total atención a la salud. En este caso, para escorpión nos mandan a transmutar, a liberar y a drenar lo que no han podido sacar con lágrimas, porque tengo que ser fuerte y tengo que ser valiente. Nos podemos dar el permiso. Entonces busca una forma de drenar esa tristeza haciendo ejercicio, bailando, meditando o visitando hoy a un templo, hoy día de José Gregorio Hernández. Si vemos lo que está pasando alrededor de tu parte financiera, Scorpio, ¿qué te dice el día de hoy? ¿Quieres construir algo? Y cuando hablo de construir es literalmente construir, remodelar, comprar, quiero mudarme solo, quiero hacer cambios en mi casa y no puedo, quiero buscar algo de independencia y me siento de alguna forma desesperado. Entonces para los escorpianos eso también les da tristeza. Hoy día de José Gregorio Hernández, escucha este mensaje, Scorpio, viene una nueva oportunidad. El futuro tienes muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es una gran oportunidad. La vida te viene a dar, Scorpio, una oportunidad para que tú seas el valiente y no el temeroso que sigue estando estancado en tristeza y hasta con cierta frustración por no poder buscar su independencia. Enciendele hoy una velita a José Gregorio Hernández, ese santo milagroso. Y aunque no haya sido canonizado, bueno, en estos momentos nosotros lo seguimos viendo como santo, como grande y como milagroso. Scorpio es el instante para que hagas una oración y para que agradezcas. ¡Suscríbete al canal!